Estamos en temporada de verano ya, en nuestra zona el sol es muy fuerte, afecta particularmente en lo que me corresponde, en la parte óptica, afecta mucho a los ojos. La luz ultravioleta, que es el espectro que nosotros no vemos, llega a la superficie y llega al ser humano afectando en la parte de los ojos, en lo que es el cristalino y lo que es la retina del ojo, donde puede producir cataratas y puede producir maculopatías en él. Para esto es necesario que tengamos en cuenta la población, de que así como nosotros nos cuidamos en la piel por los rayos ultravioleta, porque tenemos temor a que nos produzca un cáncer de piel, también en los ojos suceden afecciones que el ser humano al principio no se da cuenta. Entonces yo siempre digo que cuando nosotros nos cuidamos, cuando vamos al río, a la playa y nos ponemos un protector de piel, también los ojos tienen que estar protegidos, porque esa luz ultravioleta que llega a la superficie terrestre, afecta como dije en su momento, al tema de lo que es en el cristalino, con producir cataratas después cuando vaya pasando los años en el ser humano, o producir algún tipo de alteración en la retina, como la maculopatía, que también es por el efecto de este rayo ultravioleta. Usar protección, y la protección para los ojos son los anteojos. Un anteojo oscuro puede ser de un rango 4, que es bien oscuro, un gris, un verde, un marrón, bien oscuro, pero no me está brindando la protección ultravioleta. Yo necesito un anteojo que me brinde la protección ultravioleta. Tendríamos que tener conciencia, así que cuando nosotros llevamos a nuestros hijos a la playa y le ponemos un protector de la piel, también ponerle un protector en los ojos, porque necesitamos cuidar esa córnea y esa retina de las quemaduras. Y si nosotros compramos en la vía pública un anteojo, estamos corriendo muchos riesgos. Ninguno de esos anteojos tienen un control de los organismos internacionales para ver la calidad de los orgánicos, la calidad de los cristales o la calidad del mismo armazón. Dentro de los últimos años ya los pacientes y los clientes en las ópticas se van dando cuenta de que tienen que acudir al óptico para conseguir una protección a sus ojos por todo lo que comenté anteriormente, el tema de que uno no lo siente cuando somos jóvenes. El problema es cuando vamos envejeciendo y ahí empiezan a surgir qué sucedió en nuestra juventud, que dejamos a nuestra retina, dejamos a nuestras córneas, a las buenas de Dios, y esa luz ultravioleta vino a alterar y aparece en maculopatía, aparecen cataratas y un montón de afecciones.